Muy buenas a todos, Project Cars se destapó hace ya dos años como uno de los mejores simuladores de conducción para consolas y PC, un juego exigente que transmite competición por cada uno de sus cilindros. Dos años después llega el momento de la confirmación y Bandai Namco y Slightly Mad Studios lo han vuelto a hacer. Los motores rugen de nuevo a las más altas revoluciones. Esta segunda parte nos ofrece 60 circuitos que se traducen en un total de 139 pistas diferentes para competir, entre ellos el circuito de Cataluña, Silverstone o el mítico Nürburgring, el antiguo, el largo. Competiremos sobre asfalto, tierra y con pistas heladas y a todas estas condiciones hay que sumar cambios dinámicos en los circuitos como el anochecer o un repentino aguacero que convierta el asfalto en una pista de patinaje para nuestros neumáticos lisos. El garaje de este Project Cars 2 es de los grandes 180 coches de nueve disciplinas diferentes dentro del mundo del motor y hasta 29 categorías. Vamos a poder conducir karts, coches de rallycross, GT, touring car, indy car, diversas fórmulas, incluso le mans y muchas más. Además algunos de ellos son clásicos que podemos mezclar sobre la pista con los bólidos más modernos. En total disponemos de 35 marcas licenciadas, entre las que destacan Audi, Ferrari, Aston Martin, Jaguar, Lotus, Porsche, Pagani, Mercedes o Toyota. Hay muchas más. Y lo más importante, cada uno de ellos se comporta de forma diferente y fiel a su fabricación. Las sensaciones al volante son hiperrealistas siempre y cuando desactivemos las ayudas a la frenada o la dirección buscando la máxima fidelidad. Y esto tiene una doble consecuencia, colmará a los más exigentes pero puede asustar a los que busquen una conducción más sencilla porque los bólidos pueden convertirse en máquinas de hacer trompos. Debemos conducir con la máxima suavidad a la hora de apretar el acelerador o el freno porque en otro caso las ruedas patinarán. Y es que la adherencia es uno de los conceptos más importantes que aprendemos en Project Cars. A base, eso sí, de salirnos de la pista hay que calentar bien los neumáticos y andar con mucho cuidado con los pedales. En cualquier caso, los menos experimentados con simuladores realistas pueden activar las ayudas a la conducción para no desesperarse. Además, la posibilidad de activar daños mecánicos realistas, no solo estéticos, hace que tengamos que tener más cuidado todavía para que nuestro motor no se quede parado o que una suspensión dañada provoque que el coche gire solo hacia un lado, incluso podemos llegar a perder neumáticos. De esta forma, cada carrera es pura tensión y requiere de nuestra máxima concentración. Project Cars 2, como su primera parte, exige que estemos con los cinco sentidos puestos al volante para llegar al final de cada vuelta. Para facilitar las cosas o complicarlas, según se mire, disponemos de dos niveles de configuración del coche. Uno que ajusta su frenada, la transmisión o la aerodinámica en función de unas sencillas preguntas sobre el comportamiento del bólido en la pista. Y un segundo nivel para iniciados en la ingeniería, y esto es literal, que nos permite modificar cada detalle de nuestro monoplaza de competición a nivel mecánico. El único punto mejorable del juego es su escasez de modos. Disponemos de pruebas contra reloj, carreras libres y eventos online para la comunidad de jugadores de todo el mundo. Cierto es que sumados al modo trayectoria pueden depararnos cientos de horas de diversión, pero se echa en falta algo más de variedad u originalidad. La trayectoria sigue siendo muy interesante. Comenzando por las carreras de karts, fórmula debut o los campeonatos Ginetta, según vayan mejorando nuestros resultados, recibiremos ofertas para subir de categoría y probar nuevas disciplinas. Y además, según ganemos afinidad con las marcas, nos invitarán a competir en eventos especiales que pueden aumentar nuestra reputación mundial. Hay que advertir, eso sí, que los comienzos son muy duros, ya que especialmente los karts son tan ágiles y rápidos como frágiles a los golpes. Audiovisualmente, Project Karts 2 es un espectáculo. Mención especial para el modelado de los coches y los efectos de luz y agua dinámicos que pueden cambiar según avanzamos en carrera. Las salpicaduras de los coches que llevamos delante durante una tormenta o el deslumbramiento del sol que asoma entre las nubes son detalles a gran nivel. Gráficamente, solo se echa en falta más detalle y algo de vida en los exteriores de las pistas, pero se trata de aspectos que no afectan a la jugabilidad estrictamente hablando. A nivel sonoro, la diferencia entre motores es notable y los efectos en carrera muy buenos. Escucharemos las voces de radio con consejos e información en inglés, pero los mensajes están subtitulados al español, como el resto del juego. Bueno, pues si os ha gustado este videoanálisis express de Project Karts 2, por supuesto, machacad bien el botón me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima, pasadlo bien.